Gracias por ver el video. 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 ¿Para la derecha es más difícil? Claro. Para mi también. La misma cosa. ¿Para la derecha? Cuidado. 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 Deja ele. Sai de frente dele. Ahora va. Ahora va. Eso, eso, eso. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, como sabes. ¿Para la derecha? No. No, pues es más difícil virar. Cuando me voy, cuando voy para la derecha y voy a caer. No. 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 Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto. Qué tal. Qué tal malo. No. Cómo, no. Cómo. 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 No. 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 Lo. No, deja, deja eso. Ya tiene un montón de rasgos ahí. El problema era una otra que tenía, toda blanca. No sé si viste en la internet. Tiene una toda blanca. Eso debe ensuciar mucho. Pero esta ahí está bien. Me cansas. Para aprender, cansas un poco más. Gracias. 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 Gracias.